Porque tú a lo largo de esta conversación has repetido varias veces, efectivamente, que desde el jueves pasado ha aumentado o ha subido la actividad sísmica. ¿Por qué? Hace un par de años ya viene subiendo. ¿Pero por qué a partir del jueves pasado? ¿Tiene relación con algo? ¿Con otro sísmico? ¿Otro enjambre? Claro. Sí, sí, hay relación. Sí, los sísmos que han pasado en el norte de Chile, lo va a parar ahí. Se va a seguir a otra parte. Son puntos correctados por la actividad. Este 5,6 va a otro lado, que pasó en Chile, va a otro lado. Y los sísmos que han pasado en América Central, viene al centro de Chile. Y así se va cambiando. Es una cosa que podemos considerar que es constante. O sea, un chico, solamente tenemos que aprender a interpretar a los chicos y escribir. A ver, lo que Haroldo acaba de decir es tremendamente importante, que cuando Julio le pregunta es que si es que desde el jueves pasado comenzó a hablar de sísmos, es que va a seguir ahí o si va a continuar. Y lo que Haroldo nos dice, confirmando un poco entre todos los fieles seguidores que tiene, es que no va a quedarse necesariamente en el norte y pudiera seguir bajando, por lo que no sería nada de raro. Como muchos amigos ya han hecho un pronóstico, es que de aquí a 48 horas, por ejemplo, en la zona cordillera, en la zona central de nuestro país Chile, tal como lo acaba de decir Haroldo, hay un temblor importante. O sea, vale decir, esos que te despiertan en la madrugada, esos que te desvelan en la noche, pero que claramente aún cuando vas caminando por la calle logras sentirlo. O sea, hay un enjambre que se va a ir desplazando y que está llegando y alojando en la zona central, digamos, Valparaíso, Santiago, y que no se va a detener. Entonces, hay que estar atento y despreocuparse porque no es más que eso. Obviamente, se mueve bastante el piso, pero no, esto nos va a implicar un terremoto, ni mucho menos, a partir del sistema de pronóstico de ellos. 4, 4, 5, por ahí. Exacto, exacto, que no es menor. No es menor, pero tampoco es como para ajustarse. No, para nosotros, digamos, es como una anécdota, quizás. Para otros países se viene algo abajo. Pero claro, pero termina siendo un anticipo y que de alguna forma uno tenga la tranquilidad, sobre todo con su círculo familiar, ¿no es verdad? Que ese movimiento no va a terminar en un terremoto. Si finalmente, yo creo que eso es la gracia del sistema de pronóstico, perdón Julia, que dice relación con que al final, cuando empieza un movimiento sísmico, uno no sabe en qué termina. Y yo creo que ahí está, digamos, el modelo de pronóstico. Eso es, cuando parte no termina ahí, se pasa a otro lado. Cuando golpeó así el, cuando golpeó, perdona, en Concepción, ¿por qué de Concepción la onda sube y se vino en una mayor intensidad hacia el norte y no bajó hacia el sur? Buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la forma que tienen las placas es por tramo. O sea, no hay una placa así que está pensada para todo el país de nosotros, para todo Chile. Entonces son trozos. Entonces cuando tiembla en el norte afecta un sector de arriba. Entonces, para todas las personas que se vienen sumando a nuestra sintonía mañanero, estamos con Haroldo Maciel, conversando con Juan José, que la pregunta es que, ¿por qué la ola de sismo que partió el jueves pasado terminó desencadenando uno bastante fuerte y hace poco uno también en Valparaíso? Y tiene que ver con el correo que nos mandaban nuestro amigo el jueves pasado, en donde adelantaban que en los próximos tres días y durante los tres días iban a haber temblores que la gente los iba a poder sentir. Y si es para que no se preocupara, nos mandaban este correo. Estamos haciendo la pega y lo que ellos dicen es que claramente desde el norte va a empezar a desplazarse hacia la zona central. Cosas y ejercicios que también muchos de nuestros telespectadores están haciendo, que ya entienden un poco a partir de la explicación de Haroldo, cómo funciona este sistema de pronósticos sismos. Pero lo más importante, amigo mío, el tema que más nos debe preocupar hoy día nosotros los chilenos es que sismólogos norteamericanos están afirmando que en Los Ángeles, California, puede por fin llegar el tan esperado súper terremoto que ocurrió a mediados del año 1800 y que no mató a muchas personas, puesto que eran pocos los habitantes en aquel entonces, pero que convirtió la playa no sé cuántos metros más adentro. Si es que esto ocurre ahora, dicen, puede que la bahía de San Francisco, digamos las playas de Santa Mónica, de Viena y todo lo demás, pueda terminarse. ¿Y cuál es el problema? Porque estamos hablando del terremoto en California, que incluso los científicos norteamericanos han reconocido el sistema de Haroldo Maciel, que dicen que, ojo, porque parece que California está conectado con el norte de Chile. Y si en ambos lados, California y norte de nuestro país, estamos esperando un súper terremoto, puede que eso llegue pronto, como los propios sismólogos lo están afirmando. Con la única diferencia, que es gracia que tenemos a nuestro amigo Tecuair Bradaler, si es que hay un terremoto primero en California, vamos a tener casi un mes, casi un mes para reaccionar. Y eso es histórico. Nunca ha ocurrido que un país tenga un mes en su capacidad de reacción frente a un terremoto. ¿Y siempre son 30 días sobre 7 grados? Hasta 45, sí. Hasta 45. Hasta 45 días. Entre 30 y 45 días, ¿dónde pueden llegar los reflejos que llamar...? No está mal repetir eso, aunque suene contradictorio, cuando tiembla en otro lugar, que está conectado con otro país, mientras más grandes son la escala Richter, claramente se demora más en llegar. Mientras más cortito, 4 grados, 5 grados, llega en un periodo de dos días o cuatro días. Ya fallece.